del documento final, entonces haces el astrap, cuando usted el documento de la universidad se los exige en español, entonces ustedes deben hacer el astrap, el resumen en español y el astrap en inglés. Algunas revistas, algunas revistas, algunas revistas internacionales les pide que hagan el resumen, el astrap e incluso el astrap en portugués, dependiendo de la revista. Entonces hay que tener, siempre hay que conocer la revista y saber qué le está pidiendo a uno, porque siempre se debe hacer al menos en dos lenguajes. Aquí en Colombia la mayoría de las revistas lo piden en inglés. Hola. Buenas. Profe. Hola. ¿Hola? ¿Puedes poner en contexto qué estamos haciendo o qué es este documento? Estoy perdida, está así en la clase. Estoy perdido, perdón, está así en la clase. Sí, lo que pasa es que como estamos trabajando con los documentos, con los documentos que están construyendo, entonces estamos haciendo las correcciones sobre este documento particularmente para que vean cómo se construye un documento, cómo se mejora ya, porque por ejemplo ellos ya lo pueden hacer, ya está, ya está muy cerca de un documento final para la siguiente temporada del curso. Ah, bueno. Entonces, aquí el astrap, Andrés, el astrap debe ir antes de donde dice Network Cementation. Sí, ok. Porque ese Network Cementation, yo entiendo que es el título de lo que sigue. Sí, sí, entonces el astrap sería lo primero. Lo primero. De hecho, de hecho el artículo aparece título, aparece los autores y las filiaciones de los autores y luego aparece el astrap. No se coloca esa página, eso es como normas y context que uno normalmente coloca, eso ya no se usa y eso en los artículos no se usa. Realmente eso va todo seguido. Entonces ahí yo les digo, título, arriba, nombre de los autores y filiaciones que es estudiante de la Universidad de Santiago, que es profesor, el email, el número ORSI, todo lo que sea la información del autor, seguido va el astrap cuando el documento es en español, seguido va el resumen en español y después del resumen va el astrap. Si el documento es en inglés, entonces va el astrap y posiblemente te pidan el resumen en inglés, perdón, en español, en francés o en portugués, dependiendo de la revista. En italiano, dependiendo, porque si te vas a publicar una revista en italiano, no una revista en italiano, sino una revista en Italia, entonces te piden que lo hagas en inglés, si es el idioma, pero te piden el astrap en italiano. Si te vas para Brasil, te pueden pedir el astrap en español o en portugués, porque ellos generalmente pueden pedir el documento en inglés y el astrap en español o ellos generan los astrap en portugués, bueno, ellos te definen. Y luego ya empieza, luego a partir del astrap empieza lo que se llama introducción. Tú colocaste ahí de uno un título como Network Segmentation, pero realmente lo que sigue es la introducción y en la introducción tú explicas todo lo que el usuario tenga que saber. Por ejemplo, en la introducción tú detallas todo. En la explicación tú dices, por ejemplo, qué segmentación, tú puedes decir en qué contexto se ha aplicado, tú puedes decir qué es lo más importante de esa área, donde, por ejemplo, tú dices, la segmentación se refiere al término tal. Muchos autores recientemente se ha popularizado o puedes decir este tema, esta palabra apareció en una conferencia la dijo otra persona, se ha utilizado, por ejemplo, en blockchain. Yo no sé, no sé el tema donde ha usado, pero estoy inventando. Se ha utilizado en blockchain, se ha utilizado en big data, se utiliza en este otro contexto y vas dando, y vas mostrando, por ejemplo, artículos en donde aparece realmente esa referencia. O sea, que si alguien quiere leer más sobre microsegmentación en blockchain, entonces va este artículo que tú le sugieres y si quiere leer más de microsegmentación en cloud, entonces va este otro artículo. ¿Sí me entiendes? Ahí vas cogiendo referencias y le vas mostrando al usuario todo lo que hay como aplicaciones y te extiendes, o sea, en esa parte tú te extiendes porque en esa parte el objetivo es contextualizar al usuario. Pero tú ahí tienes dos elementos, tienes también ciberseguridad, entonces por ciberseguridad también te extiende y dices todo es de ciberseguridad y luego coges los dos elementos y los mezclas y empiezas a hablar de lo que a ti te interesa, de la parte de lo que une la microsegmentación y la seguridad que a ti te interesa tratar. ¿Sí? Ok, profesor. Sí, señor. Con eso puedes terminar la introducción y ya ahí empiezas a desarrollar los capítulos que tú quieras. Ah, listo. Sí, a desarrollar ya los capítulos que tú quieras. Ahí, por ejemplo, ya aparecería este, Network Segmentation, entonces ahí ya te vas hacia la parte de la segmentación de redes y empiezas a explorar ahí ya las otras. ¿Sería necesaria una tabla de contenido? No, en un artículo no va a una tabla de contenido. Ok, ok. Listo. ¿Continúa? Ahí yo asumo que lo que está ahí está escrito bien y que yo asumo, ¿no? Que está bien escrito y claro que no voy a leer. Súper bien. ¿Qué cosas no pueden hacer durante el texto que a veces hacen? Yo no estoy leyendo pero te voy a dar las sugerencias. No pueden decir yo tal cosa, no pueden decir I think, no pueden decir we develop, no pueden usar ni yo, ni nosotros, ni nada de eso. Solamente pueden utilizar, no se puede hablar en primera persona, entonces hablan en tercera persona. ¿Qué otra cosa no deberían usar? Apóstrofes. Y tratar de que el vocabulario sea lo más formal posible. O sea, no voy a decir, por ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, yo googleé tal cosa. Hay google, porque ya se puede utilizar como un verbo, pero lo ideal es que no lo utilicen, sino que digan te hizo una investigación, ta, ta, ta. De hecho, uno puede decir yo googleé, porque lo estoy diciendo yo y estoy diciendo una palabra que es informal. ¿Sí? Entonces tengo que tratar de utilizar las palabras más formalmente posible que describan y que dejen claro lo que yo estoy haciendo. Entonces tengo que ser muy preciso en el lenguaje. Listo. ¿Continúo? ¿Sí? Las figuras. Eso que hiciste ahí de mostrado en la figura uno está bien porque uno siempre debe citar. Todas las figuras deben aparecer llamadas de esta manera, así como la está mostrándola ahí. Toda figura que aparezca. Si yo tengo una figura y esa figura nunca la llamé así como la llamó, nunca la cité, nunca la referencié, es porque no sirve la factura, no me está aportando nada. Si hay una figura, esa figura, en la medida de lo posible debe ser creada por ustedes. Ok. ¿Sí? O sea, esta figura es una figura sencilla. tienes otro problema, no aquí. Porque el artículo está en inglés y la figura está en español. Ah, sí. La verdad que me encanta. Sí, la figura siempre van a aparecer en el mismo idioma en el que están. Algunas personas dicen para APA, para las normas APA, uno debe citar la fuente, pero lo ideal es que las figuras sean construidas por uno mismo. Por ejemplo, tú esta misma figura, tú la puedes hacer, en vez de colocar estos circulitos, tú puedes colocar imágenes, esa ingeniería, un piñón, como siempre, ventas, un dinero, dirección ejecutiva, otra cosa por allá, no sé, soporte técnico, una herramienta, no sé, cualquier cosa. y los recursos humanos, una gentecita ya montonadita. Entonces, esta misma gráfica, tú la representas de una manera diferente y ya la construyes tú y ya no necesitas, puedes cambiar esos círculos por cuadro, o sea, lo que sea que tú hagas para modificar esto, para que no se vea la misma imagen, para que no se sienta que la imagen es de otra, ni siquiera tienes que decir que la tomaste de tal lado, es volverla a ser uno con la información que tiene. Y en inglés, ok, de casualidad, tampoco se puede citar, digamos que uno hace la imagen, ¿cierto? Y la hago, digamos, no sé, en Lucichat, ¿es necesario citar que, o sea, porque eso, eso es inestimable, un profesor me lo había explicado ya en como un quinto semestre, que si uno agrega imágenes propias, también hay que colocar de dónde hiciste las imágenes, o sea, citar el software donde las hiciste. No, el software donde las hiciste, no, citar la parte donde las sacaste, si la estás copiando totalmente, eso sí, pero el software con el que lo hiciste, no, entonces tendríamos que citar el documento que el documento también lo hicimos con Word. Sí, claro, claro, total. O sea, no, 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 no llega a ese nivel de detalle, ¿en qué plataforma hizo la imagen? No, pero sí debe citar si la imagen la copia de alguna parte, por ejemplo, la imagen típica de los objetivos de desarrollo sostenible, pues uno los puede volver a hacer y puede crear otra imagen, pero la imagen ya todo el mundo la conoce, entonces uno dice, no, yo la voy a usar, la voy a usar, la voy a traer, la voy a copiar acá, entonces ahí ya uno cita que la imagen la trajo de allá. Porque hay imágenes, cuando la imagen es muy conocida, es mejor utilizar la imagen conocida, pero si es una imagen que no tiene tanto conocimiento, pues, o por ejemplo, si necesitas un logo, entonces no vas a cambiar el logo, ¿cómo lo vas a cambiar? no puedes, entonces ahí ya te toca citar la fuente del logo. Claro, claro. Listo, profe. Sigo bajando. Acuérdense que tampoco pueden utilizar apóstrofes, no he visto ninguno todavía. Eso sí está en inglés. Ah, no. En español. Mira, hay que cambiar. Víctor, hay que... Además que ni quiera bonita, con ese fondito ahí, las imágenes con fondos es feita. Pues con el fondito verde, como amarilloso, como... Hay que cambiar las, Víctor. Al menos si no hay una imagen bonita. Puro lucichar. Puro lucichar, sí. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, ah, bueno, pero sí. Ahí se te fue una N, B, B, A, N, N, la N, esa, no se fue de más. Sí, sí. ¿Es Virtual Lands? No, no sé, ¿qué sabe, qué significa? Sí, profe, Virtual Lands. Algo de redes se me queda. No la guardo. Ya acá, aparte bien, güey. Esto se dice en inglés y es bonita. No hay que cambiarla. O sí, profe. ¿Aló? Aló, sí estoy aquí, sigue. Aló, estoy aquí, sino que es que. Ay, yo pensé que me había caído el internet. No, 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 a veces pasa ruido, entonces para que no me, para que no escuches el ruido. Ah, listo. Que, estamos hablando que, esa no es necesidad de cambiarla, ¿cierto, brother? Esta está en inglés. Está bonita. Pero igual no es hecha por nosotros. Pero la profesora dijo que podíamos hacerla si fuera sencilla. O sea, es que no, no puedes comparar esta imagen con la de arriba, que son como tres circulitos. O sí hay que cambiarla, profe. Profe. Esta gráfica si está como entre inglés y en español, yo ni alcanzo a leer. No, profe, está en inglés. Está en inglés. Pero, por ejemplo, esta gráfica si se nota en lenguas que la, que la copiaron. Y hasta tiene ahí el nombre. Esta sí la citamos, ¿no? Cada figura la estamos citando, profe. Sí, pero, o sea, yo no digo que todas las tengan que. Señora, yo no digo que todas las imágenes las tengan que. Que. Que hacer todas, porque hay unas que, por ejemplo, esta sí. Difícil, pues, no hacer toda esa, toda esa cosita. Pero sí, algunas sí les va a tocar. O sea, algunas sí. O sea, las otras que no son tan complicadas, sí es mucho más fácil. Hacerlas. No, en Packet Tracer. ¿Esto? Ah, no, ¿cuál? No, las anteriores en Packet Tracer. Ah, sí. ¿Esto es lo que se puede hacer? 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 o sea. Soy yo. No son ustedes, soy yo. ¿Y ya las conclusiones? Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Y esta imagen, esa imagen qué? ¿Cuál es esta? Espérenme, esa es la otra, la anterior. Una imagen que era como una flor, una estrellita. ¿Cuál? No. Estrellitas, profe. La anterior, la anterior. Esta. Eso para mí es una estrella. Ah. No, esa no, la que sigue. ¿Cómo así, profe? La de abajo. Esta. No, la que, ¿no hay otra? No, profe. No, profe. La de arriba, esa, 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 esa. ¿Cuál? ¿Pero por qué la quita? ¿Cuál? ¿Cuál, profe? Me estarás usando, profe. Me estarás asustando, profe. ¿Cuál? No. No, profe, pero aquí no hay más imágenes. No, esa, esa, esa. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuál? Microsegmentación en bilans y microsegmentación sola. ¿Qué? No, una vacana. O sea, esta imagen no la entiendo, pero la, pero tan chistoso, ustedes, el documento está en inglés, pero acá en la figura 4, escriben figura 4, microsegmentación, hasta ahí entiende. ¿No es microsegmentación? Sí, claro. Profe, pero, ¿sabe qué, ¿sabe qué pasa? Que a veces el, el documento Word lo corrige. Pero tienen que, sí, eso, eso pasa, pero tienen que decirle que el lenguaje del documento es el inglés. ¿Uno se define? acá las figuras ya están en inglés. Sí, sí, pero uno define para todo el documento, lo que pasa es que el documento a veces, como uno está acostumbrado a usar español y ese, esos documentos quieren creerse más inteligentes que uno, entonces a veces no lo deja que uno seleccione el, el idioma, el idioma, le cambia a uno el idioma. Sí, si no estimar este artículo, lo tenemos como revisión en español y en inglés, y la palabra correcta es así separada, ya no la corrige. Sí, exactamente. Pero pues la dejamos juntas. Ya las conclusiones. Los corrientes, la decrecientación. Y referencias. Si yo conecto esto, ¿ya me funciona? Ya no voy a que se hallara de, y por dónde lo voy a meter. ¿Y dónde refleja? Espérenme un segundito. ¿Cómo? Bueno, una cosita que les quería recordar, muchachos, que estamos también con Arámi, trabajando en eso, es recordarles la aplicación de la escuela. Es decir que ustedes van a citar el blog, el artículo existe, y el artículo tiene por allá unas páginas en un libro, o tiene algo, entonces eso hay que encontrar, es la fuente donde está ese artículo. Y la fuente es la revista, no es el blog, ni es el, si me hago entender, esto es lo mismo para los otros, hay que buscar como la fuente, y la fuente es seria. Eso se lo van a pedir a ustedes, también es un edificio que están haciendo, pero lo van a pedir también en el trabajo de grado. Y por ejemplo. Ahora les piden 20 citas, perdón, les piden 20 citas mínimo, y esas 20 citas les piden que algunas sean de la biblioteca. Entonces pueden, por ejemplo, meterse a la biblioteca, y mirar qué cosas hay de microsegmentación, o de segmentación de red, en los libros de la biblioteca. Los pueden citar, ¿cierto? Y aumentan la referencia. Si yo me pusiera a buscar aquí, por ejemplo, microsegmentación en red, uno encuentra, lo que pasa es que uno, uno tiene que ponerse a buscar, o sea, uno llega y se mete, ¿cuál es la, ustedes ahí ya tienen el documento avanzado, ¿cierto? Entonces ahí ya qué toca hacer, ya cuál es como el paso a seguir, pues, mirar en internet, mirar en internet, buscar, qué artículos habrán de ese tema, y cómo pueden utilizar ustedes esos artículos, para darle soporte a lo que ya escribieron. Ok. ¿Sí me entienden? Vale, profe. Sí, sí, yo creo que aquí abajito, baja un poquito Andrés, hay un ejemplo de un artículo, a ver, a ver, si lo generó, ah, no, no lo generó, beta, es raro. Yo tenía una pregunta. Yo lo, yo lo puse. Por ejemplo, a veces si le falta alguito, no lo pones. estaba hasta en inglés. Por ejemplo, este, o sea, lo que acabas de decir, es un artículo completo de VMware, pero yo me, cuando yo me refería a que fue publicado en una página, esta es la, la fuente de, de, del PDF, de, de ese artículo. Por ejemplo, acá yo estoy buscando en Google Scholar, y me sale un artículo, que es un artículo de Grossman, que se llama, por ejemplo, Cyber Security System. Ok. Entonces, seguramente ese artículo a ustedes les sirve para, para hacer, buscar referencias. Hay, por ejemplo, en, en Palo Alto, que es también una empresa de redes, ellos también hablan de, de ciberseguridad, de microsegmentación, pero, uno, uno no, pues, o sea, obviamente referenciar las empresas que están trabajando en eso, sí tiene mucho sentido, eh, pero hay que buscar también más. Por ejemplo, acá, mira, busqué, busqué microsegmentación y ciberseguridad, en inglés, y busqué PDF. Yo a veces busco así, porque es la forma más rápida de encontrar. Sí, sí, total. Entonces, me sale, me sale un PDF de VMware, entonces tendría que entrar a mirar si me sirve. Me sale un microsegmentación, from theory to practice, en ResearchGate. Ajá. y así me van saliendo, entonces uno, uno determina estos, aquí me sale uno del 2009, se llama microsegment, microsegmenting 5G, microsegmenting 5G. Entonces, entonces, por ejemplo, si ustedes, ahí ustedes están hablando de ciberseguridad, pero por ejemplo, cuando están contextualizando microsegmentación, entonces usted dice, bueno, la microsegmentación es esto y se ha usado en estos contextos, pero ustedes se van a enfocar en microsegmentación, en seguridad. Hay mucho de microsegmentación en redes de seguridad, en 5G. Sí. Veo que hay bastante, en la seguridad de las redes. Entonces, por ejemplo, ustedes, si eso es así, entonces la microsegmentación, por ejemplo, es un aspecto que está íntimamente ligado a la seguridad, ¿cierto? Y dentro de estar ligado a la seguridad, se ha utilizado en estos contextos, entonces ahí lo pueden contextualizar. Pero sí veo que hay mucho de microsegmentación con relación al 5G. Ok. Listo, profe, gracias. Sí, sería más investigador. Articulitos de, si no habíamos visto lo de los PDF, vamos a tratar de ver esta red. Y aquí me apareció un documento, pues yo no sé qué tan, es de VMware, y es como una explicación, menos que ustedes la tienen, que dice, how to meet size organizations can meet compliance requirements and enhance cybersecurity with microsegmentation. ¿Cómo las organizaciones de mediano tamaño pueden mejorar o asegurar los requerimientos y mejorar la ciberseguridad con microsegmentación? Y es un documento de VMware. Sí, profe, ese es el último, sino que tomamos el link del sitio web donde lo encontramos. Ok. Pero sí está en la referencia, sí, sí, busco la frente. Y por acá encontré otro que se llama Steve's, tú. Estas son las, las imágenes, por favor. Este es como, es que hay unos que son buenos, aquí encontré otro también que está bueno, pero son como, es como una presentación. Hay una guía de microsegmentación, o sea, hay bastante, lo que pasa es que hay que ir a buscar. Ahí. ¿Ya? ¿Entonces sí quedaron bien? Sí, profe. Lo reviento. Ya lo que, ya lo que sigue es como enfocarse, ya en esas partes. Lo que falta, sí, corregir las, las, las cositas de las referencias, sí, y las imágenes en inglés, la introducción y el abstracto. Listo, profe, gracias. Ajá. ¿Le puedo compartir? Sí. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, ustedes, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir el trabajo? Hola. ¿Se acuerdan que es un centro de datos? ¿Se acuerdan que al principio del semestre yo les dije que fueron una presentación, que es donde iban a ser un centro de datos, en Colombia, que Colombia no tenía casi centro de datos? ¿Se acuerdan? ¿Ya se les olvide? Bueno, ¿ustedes saben que es un centro de datos? Un data center, si los conocen en inglés. ¿Conocen alguno? ¿Han estado en alguno? De la empresa, pero no. ¿Cómo? De la empresa. Ajá. ¿Cuántos, qué capacidad tiene? Uy, no, pues, son muchos. ¿Se parece el de Google? No, no, tampoco, tampoco, pero sí, es grande, es un, son varios racks, donde están pues alojados todos los servidores, y el cableado estructurado también, todo el tema, tiene un KBE, donde se administran pues todos los servidores, ajá, y, y, no, pues, ahí están todos alojados, sé que también hay un, hay muchos, hay muchas máquinas muy potentes, las cuales utilizan la técnica pues de virtualización, con Zen Server, eh, y ya, hay muchísimos servidores, y hay dos, una de carrera primera, y el otro está en la copy, hay dos data center, porque hay dos, sucursales, la de copy, y la de carrera primera, la de carrera primera, entiendo que es mucho más grande, pues, uno en sí los ve como igual, pero no, o sea, si es mucho más grande de carrera primera, en cuanto a, en cuanto a máquinas, ya, ¿el de qué? en cuanto a máquinas, el de carrera primera es mucho más grande, ¿en qué empresa es? Carval, 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 ok, si, digamos que todas las máquinas, casi todas las máquinas son Linux, y si tú me tuvieras que definir el centro de datos, para ti, ¿qué es el centro de datos? no, pues, el cuarto frío, mentira, no, donde hay mucho frío, si, es un cuarto, a ver, ¿cómo lo puedo definir? digamos, ¿pero si has entrado? sí, claro, yo, es que yo entré como, yo entré como, como auxiliar de, de tecnología en redes, y, y yo estuve trabajando, pues, ahí con el man que administraba, pues, todo el tema de las redes, allá en Carval, y, mejor dicho, ya ahí, me fui cambiando, pues, como encontrando mi perfil, y desarrollando mi mejor perfil, pues, para la empresa, y ya, ¿quién no era ese? ¿quién no era ese? ¿no? ¿no te gustó? no, sí, es chévere, es chévere, es muy bacano, eh, de, yo inicie la carrera pensando que, que esa era lo mío, y pues, ¿más por el lado de redes? sí, más por el lado de redes, ¿y se fue para sistemas? para, para sistemas, digo yo, para, después de redes, no, después de redes, me fui para, para el tema de base de datos, con, lo perdimos, y, después de inteligencia de negocios, estuve ya, en desarrollo, y, actualmente, pues, estoy en desarrollo, sí, hay momentos en los que los perdemos, pero, igual, toda mi carnet, tiene acceso al servidor, ve al data center, el data center, entonces, ¿cómo me definiría, el centro de datos? ¿a parte del puerto frío? no, pues, el lugar como donde, donde se alojan, todos los servidores, digamos, la información alojada, creo que es muy bien la información, porque, pues, vos, por ejemplo, también puedes tener la información, en la nube, o si tiene algún costo, adicional, hay empresas que, que, que lo, que tienen, que venden ese servicio, por ejemplo, Azure, por ejemplo, Amazon, también, ofrece todos esos servicios, pero, pues, ya, más que, más que todo en la empresa, pues, de decir si pagar por un servicio, o pagar por una maquinaria, y, y alojarlo vos mismo, y, y ya. Hay muchos factores ahí, en medio de esas decisiones. Está el tema de la administración, está el tema, obviamente, el responsable de la información, la confidencialidad. El costo. Ya te toca que pagar, ya te toca que mirar el costo, y, que te sale mejor. Y, contratar personal, por ejemplo, especializado, tanto acá, como allá, o sea. Así es. Ya te toca que, o sea, como tirar números, ahí, a ver que, que te sale mejor, y cuál es la mejor opción. Ok, gracias. Ahorita, por ejemplo, todo el mundo está contratando la nube, y todo eso, pero, yo siento que todavía sigue siendo mejor opción, tener un data center. ¿Sí? Sí, para muchas cosas, pero, yo diría que depende, porque hay empresas que ya están lo suficientemente maduras, como para ir a la nube, pero, y hay procesos, o sea, no es solamente la empresa, hay procesos que están lo suficientemente maduros, que necesitan la alta disponibilidad, que tienen como las características especiales, para ir a la nube, pero hay procesos que, la empresa puede estar muy madura, pero no tiene la, el producto no tiene la madurez para ir a la nube. Lo, lo que pasa es que, lo que pasa es que, por ejemplo, si una empresa, la cual, tiene demasiada, demasiada información, eso te va a salir demasiado caro, por ejemplo, nosotros estuvimos, 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 revisando pues, todo el tema de Azure, por ejemplo, con Microsoft, y Azure es súper, súper mega costoso, o sea, cobran por tener la máquina prendida, o sea, por las horas que tengas prendida la máquina, o sea, es decir, lo mejor es pensar en apagar la máquina, porque si no, te cobran por, por, por información que subas a la nube, o sea, mejor dicho, obviamente la información siempre va a crecer, entonces, por ende, cada, cada tiempo que pasa, te vas a ir mucho más costoso, o sea, es un, es una bola de nieve, para mí, pues, tema, la transacción, muy, me parece muy chévere y todo, pero no, o sea, ellos también cobran demasiado, por todo, por servicio, por, 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 es como un ejercicio académico, sí, no, eso, a mí, por ejemplo, eso no me, no me gustó, la verdad, ese tema de Azure, me parece, demasiado desfasado, demasiado desfasado, entonces, yo creería que, sí, es mejor tener un personal, y, y que administre la información, o, o mirar de pronto otras opciones, o sea, no sé qué otras opciones hay, de pronto sí hay unos mejores, pero, pues hay gente en AWS que está feliz, hay gente en AWS que está feliz, sí, 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 igual, como te digo, tienes unas ventajas también, sí, porque no pierde como, como el, como el control, ¿no?, de cierta manera, exacto, en, de últimas, vas a perder siempre el control, porque ya, el administrador, ya vas a ser, el auxiliar prácticamente, el administrador, configurador, ajá, y cualquier cosa, tienes que desconfigurar, vos, ah, configurar esto, eh, o sea, realmente uno, quien monta el tema de Azure es uno, ellos solamente le explican, y ustedes monten, ¿cuál es la VPN? Sí, pues te toca personalizar ya el servicio, exacto, en sí, todo el tema de ajustes, y todo eso lo termina haciendo uno, y ellos, es por todo, entonces no, no me parece, pero justamente ya en una clase, un estudiante también está hablando de lo mismo, que le había parecido, que era muy costoso, pero que ellos habían hecho, ayer, tú estabas, ajá, pero que ellos hicieron ajustes, sí, ellos hicieron ajustes, y mejoraron el costo, entonces de pronto, eso es, eso, o sea, porque la empresa Leonardo es pequeña, ¿no? Seguramente, si es una empresa que tiene mucha información, por ejemplo, como Carmel, no, eso, eso es una bola de nieve, o sea, nosotros lo intentamos, eh, profe, nomás con un SQL, o sea, nomás con el tema de, de alojar las bases de datos, de, de, de SQL, o sea, con toda la información que va a ir al decor del negocio, solamente con esa, y, ni con esa, o sea, eso es un, sí, lo que pasa es que, es que yo creo que si la empresa, si te cobran por transacción, si te cobran por todo, no, no, eso es horrible, si te cobran por tener el servidor prendido, y, y tú sabes que tus procesos, tus servicios necesitan el servidor prendido, pues, ni nada, y, y sabes que lo peor, que yo iba a estar a cargo del tema, ¿no? Entonces, imagínate, se me olvidó a mí apagar esa maquinita, y, no, 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 eso es una galleta, me toca devolverse, la verdad, pero no es que la puede apagar desde donde esté, no, sí, se puede apagar desde el celular, pero no, eso es, eso es una galleta, profe, pero sí le han facilitado mucho la vida a los desarrolladores, sí, es que nosotros lo pensamos era por eso, como es el servidor, pues, el motor de bases de datos, para todo el tema de desarrollos y todo eso, pues, no, sería buenísimo, uno evitaría, hasta evitaría hasta de VPN, pues, para conectarse al servidor, pero, pero, pero no, profe, ¿a qué costo? No, eso es mucho, mucho el costo, es demasiado el costo, en últimas dijeron, no, o sea, que nosotros, pues, montemos otro SQL más potente con lo que tenemos nosotros y ya, o sea, en últimas, porque, imagínate, el servidor de nosotros tiene, pues, es un SQL, con características, pues, normalitas, pues, digamos, en cuestión de servidor, sí está, para un SQL, si de pronto puede que esté muy baja, tenemos un, una RAM de 20 gigas, y bueno, en disco duro sí tenemos bastante, pero, igual, un SQL se consume las 20 gigas en un momentico, con el tema de los, del SQL agent, con los jobs, con, todo eso corriendo, digamos, al mismo tiempo, en un momentico se consume las 20 gigas, entonces, digamos, ¿y 20 gigas cuánto da? ¿cuánta plata es más o menos? No, pero esos 20 gigas son de RAM, esas son las que tenemos actualmente, Dios santo, tenemos actualmente, pero, allá en, en, en Azure, no, yo ni me, yo ni me acuerdo, eso es en dólares, pero, pero eso, por cualquier información que tengas arriba en la, en la, en la nube, o sea, te cobra durísimo, o sea, que mensualmente, imagínate si, vos creces, no sé, te digo yo, dos gigas, cinco gigas, mensualmente, de una información, eso no, te cobra muchísimo, no, es, la verdad, yo no sé cómo hacen las empresas para, para hacer rentables así, con ese poco de plata, con Azure, pues, porque estás, teniendo, o sea, lo otro te genera mucho dinero, o sea, lo que haces, te genera mucho dinero, para que eso no, para que eso no afecte tanto, es mucho más rentable, ahí donde yo digo, es mucho más rentable tener un data center, como sea, o sea, uy, pagar hasta personal para eso, o personal especializado para eso, sale, sale más económico, para mí, yo creo que más que todo, el tema de Azure, de pronto, no sé, como el tema de la policía, y eso que, imagínate, de la policía, el muy seguro, o el, digamos, sí, yo no creo que ni ellos, porque ellos tienen que tener un alto grado de confidencialidad, yo creo que contratan personal súper mega especializado para eso, o sea, no, no sé, ellos decían que, ¿ah, tú dices que para que la policía tenga? Sí, sí, no, pero yo no sé cómo era el tema allí, ellos se hablaron de algunas empresas que ya tenían el servicio, pero yo no sé si estarán aburridos ya con eso, es que mucha plata, en serio, no, eso no se aburre, no, no, y pues, o sea, yo, es que no entiendo, es que en serio, no sé, no entiendo cómo ellos hacen para, para convencer a la gente, prendida, no, es que ya se pasan, no, ¿será que nosotros estamos, nosotros tenemos unas, unos, como una mentalidad de los precios muy por debajo de lo que realmente son? Eh, yo no creo, profesor, a mí me parece que es de, es que, no, es que está demasiado pasado, o sea, vos contratás un, un servidor en Amazon, y listo, si son costosos, pero vos decís, bueno, para mí, pues, lo vale, pero es un servidor en Azure, no, eso ya es, no, pero si hay clientes, si hay gente comprándolo, es porque el negocio da, es por lo que es Microsoft, profe, entonces hay muchas personas que, que lo bueno, lo que tienes ahí, es la conectividad, ¿no? con, ya, ya eres un usuario de Microsoft, es que después de que la gente ya sea usuario, ya la gente no se quiere cambiar, y ahí es lo que, lo que tú cobras es eso, ¿no? Mira, por ejemplo, hay gente que, se quiere salir de responsabilidades, por ejemplo, yo no quiero ser como, yo no, yo no quiero más administrar esta parte, de, de ese servidor, o, digamos, la parte de la información, ya no la quiero administrar, entonces, ahí como que van buscando la forma más fácil de hacerla, y la, y Microsoft te brinda eso, la forma más fácil de hacerlo, o sea, que todo sea un poco más fácil, ya no tienes que, tirar tanto código, ya no, digamos, no es, no es Linux, entonces, ya es, es Microsoft. Ah, ¿si ve? ¿si ve que hay una, del valor agregado? Es, yo creo que es el valor de agregado, que brinda Microsoft, la facilidad, porque seguridad, no es confiabilidad, no es, sí, yo tampoco creo que sea eso, es como más que todo el tema de, de facilidad, entonces, yo creo que el valor agregado de ellos es eso, un poco de facilidad, y eso, profe, que yo vi eso al principio, yo no sé, yo vi muchas cosas ahí, complicadas, cosas que a uno le da miedo hundir un clic, porque uno le da miedo, literal, a mí me decían configurar tal cosa, a mí me daba miedo, yo, de un clic, y de pronto me cobran más plata, no, es, es una galleta, ay, cuidado, nosotros, nosotros tenemos, eh, ¿qué tenemos en la nube? Solamente Office 365, ¿cómo es que decir? ¿ese Office es tan malito? A mí tampoco me gusta, pero pues, nosotros manejamos, digamos, y pues bueno, ahí nos funciona bien. Tiene una sola cosa buena, ¿qué? Que te permite, por ejemplo, tú estar hablando, y él te va escribiendo el texto, eso no lo tiene el humor normal. No, yo ni quiero aprovechar eso, la verdad. No, eso no lo uso, sino yo. Yo, en el 65, hemos, hemos probado que el Teams, ¿cómo puede ser el tema? El Teams es bueno, aunque la verdad, el Teams, y a mí el Teams me cae un poquito mal, yo estoy en un curso ahorita, porque es por Teams y me toca, pero ese Teams siempre me da problemas cuando voy a entrar, o sea, él me dice que no, que mi cuenta no se puede, que ese usuario no, y como que me empieza a molestar, y a molestar, y luego ya me acepta, al ratico. Raro. Pero yo ni sé cómo me acepta, o sea, como que, como que se le dé la gana, y por ejemplo, mi cuenta de, de, mi cuenta de Skype, precisamente de que vendieron Skype a Microsoft, no la puedo volver a usar, porque, porque ya no me deja, que no, que yo tengo que tener una cuenta en Microsoft. Ya. Entonces, pero me cae mal. Sé que también utilizamos SharePoint. SharePoint, lo escuché alguna vez, ellos tuvieron hace tiempo una, una aplicación que, que pensaron en algún momento, que yo pensé también en algún momento, que iba a ser muy buena, y van a, a darle mucha utilidad, que fue la Silverlight. ¿La viste? ¿La conociste? No. No, no, no. Mira que ella, ella, yo no sé esa aplicación, porque no repuntó, me parecía como chévere. Tenía muchas cosas como agradables. Y digamos, fuera de eso, pues, también de Microsoft, se contrató un servicio de Power BI, el cual también es caro, pero pues, bueno, ese digamos. ¿Qué hace? Ah, de Business Intelligence. Visualizador, sí, de, de Inteligencia Negocios. Es muy bacano, o sea, la verdad es chévere, pero, pero sí, también es muy costoso, pero uno dice, listo, lo, lo paga y, pagamos la licencia. ¿Se vale? Listo, se vale. Pero no, SharePoint ya ve, Azure ya se pasa, o sea, es muy despasado. Y lo peor es que uno lo ve, pues, en la página y todo eso, los precios, uno dice, no, pues uno lo paga y suerte, ya, nos vamos con eso. Pero cuando ya dejo, man, te empiezan a explicar cómo se cobra y todo eso, no, ya, es cajurridísimo. ¿Pero no será que explican más? No, o sea, de pronto la, lo que, la publicidad, sí, de pronto tratan como de llamarle a uno la atención, pero los precios, son costosos, pero pero, engañosos. O sea, sí, y ya cuando ya empiezan pues todo el tema de instalación y todo eso, te dicen, si dejas, tienes que apagar esta máquina porque si lo dejas prendida, pues te va a cobrar. como que, eh, listo, ¿por cuál base de datos van a empezar? Entonces vamos a empezar por esta, esta que es la más transaccional. Bueno, tienen que tener en cuenta que por tanta, por tanto almacenamiento así también se cobra y yo, pero pues. Interesante. Es, ya empiezas como que, no, pues ya te empezás a estresar, ya empiezas a ver que por todo te van a cobrar por tener la máquina prendida, por tener, por tener el servicio prendido, o sea, no, ya, ya empiezas como, como asustarte. Empieza uno como mal. Obvio. Y sobre todo que le queda una responsabilidad pues más hacia Sara. Claro. No, nosotros al último despertamos del tema. Sí. Y optamos ya por, 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 por instalar otro, otro SQL, otro, con, con mejores características y ya. digamos con unos 40 gigas de RAM o algo así. Algo más. Algo más, más que más, ¿cómo voy a decir? Más modesto. Realmente, pues, muy bacano el azul y todo, pues como para tenerlo en la nube y, pero pues no, si tenemos la capacidad pues en la empresa para tenerlo, pues, más bien. Gracias.